y bueno amigos bienvenidos aquí a mi canal de servimax android donde les vengo trayendo un nuevo vídeo sobre cómo van a poder desinstalar lo que es el navegador samsung internet browser que a muchos les irrita mucho tener este navegador ya que muchos muchas personas tienen teléfonos que son de gama media baja y estos móviles estos celulares no les permiten tener muchas aplicaciones ya que ocupan mucho espacio y más si el dispositivo móvil es tan sólo 8 gb de almacenamiento interno y es muy molestoso ya que no te permite descargar muchas aplicaciones y ese espacio que obviamente tiene lo que es el samsung internet browser tú lo puedes utilizar para descargar e instalar aplicaciones o al guardar algún tipo de datos más que si te ayude etcétera bueno lo único que vamos a hacer es dirigirnos ya estando en nuestro dispositivo móvil es dirigirnos a la opción de ajustes o configuración una vez estando aquí nos dirigimos hacia el apartado de aplicaciones en aplicaciones nos dirigimos hacia bueno aquí vamos bajando poco a poco nos dirigimos hacia donde diga samsung internet browser y aclarando el otro tema en el anterior vídeo donde yo había hecho de un vídeo parecido de su internet browser hace más de un año muchos me decían que sigue el vídeo no desintelar totalmente lo que es el internet browser y bueno si en ciertos casos si no lo desintelaba totalmente pero si te lo desintelaba y si te liberaba el espacio que te daba chince para descargar las demás aplicaciones pero este método de aquí es el efecto es totalmente efectivo y es el método más actualizado que conozco yo del 2020 bueno que obviamente con este método ya no se está cruzar al internet browser sin internet browser y bueno lo que vamos a hacer es buscar internet de samsung aquí ya está tocamos aquí y ya estando dentro de la aplicación bueno aquí muchos me preguntaban que no se han que hacer lo único que vamos a hacer es dirigirnos hacia a los tres puntos de acá arriba y desinstalar actualizaciones ok tocamos aquí damos en aceptar y no dice de ser represor adaptada con la versión de fábrica damos aquí en aceptar ojo que aún nos falta otro paso más esperamos y listo ya tenemos lo que es desinstalado la aplicación para verificar nos vamos a almacenamiento y de almacenamiento como ven tenemos aún algunos datos vamos en eliminar caché eliminar datos se eliminarán y ya con eso solamente nos pesa 14 megas pero obviamente ya todo lo que es el peso de la aplicación que pesa alrededor casi de 200 megabytes ya está eliminado ya no más es un rezago que te queda la aplicación 14 megabytes y bueno y ahora sí podemos retroceder podemos retroceder de aquí una vez hayamos retroceso bueno yo en mi caso voy a cerrar aquí estas aplicaciones nos vamos a lo que es la play store de tu dispositivo móvil buscamos en la play store la tienda de aplicaciones google play una vez estemos lo que es en el apartado de la google play damos en los tres rayitas en el lado superior izquierdo de la esquina esa es de ahí tocamos ahí y nos va a abrir esta sección una vez estemos dentro de esta sección lo único que vamos a hacer es dirigirnos hacia el apartado donde dice configuración abajo de play protect tocamos aquí una vez dentro de configuración lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia donde diga actualizar aplicaciones automáticamente que es la tercera opción en mi caso y la opción de mucho siempre va a ser ahí la tercera porque no creo que sea diferente bueno ahora damos en donde dice actualizar aplicaciones automáticamente ojo que tienen que hacer esto para que así no se les actualice lo que es el samsung internet browser bueno este es el método más completo que yo yo conozco para que no les siga molestando el internet browser y damos donde dice no actualizar apps automáticamente tocamos aquí damos en listo ahora sí ya podemos retroceder salimos y ahora sí estaremos consciente de que este navegador de samsung internet browser ya no se nos va a volver a molestar actualizándonos o volviendo a aparecer ahí por ahí ocupando un 200 megabytes que pueden ser ocupados en cualquier otra aplicación que es si funciona y si valga ya que muchos tenemos ya el navegador google group y con ese nos baste y no queremos más navegadores que nos hagan más lento y que nos conocemos problemas nuestros dispositivos móviles bueno sin más que decirte espero que te funcione cualquier duda no olvides dejármela en los comentarios ya que así yo conoceré de algún problema o alguna cosa o algún tema que chau suscríbete no te olvides pilas yo 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 yo